Esta medalla de oro me la gané en las Parapagas Nacionales con nada de 2023. La sede fue en Cancún y la disciplina fue Gold Ball. Me llamo Kevin Armando Ramírez Herrera, estoy estudiando la carrera de fisioterapia y voy en quinto cuatrimestre. Un dato interesante del Gold Ball es de que es uno de los únicos deportes que fueron específicamente diseñados para personas con alguna discapacidad. En este caso, pues la discapacidad visual. En este deporte competimos personas ciegas, personas débiles visuales y consta de, en una cancha, con el diámetro de una cancha de voleibol y hay unas marcas, las marcas nos ayudan a nosotros a ubicarnos en la cancha debido a que no solo tiramos desde una posición, sino que nos estamos moviendo constantemente y consta en meter goles, los tiros son con la mano y todos defienden, todos atacan. Yo me inicié, la verdad es que me ayudó mucho porque yo tuve un proceso de duelo cuando perdí la vista. Entonces, pues en ese momento se te cierra el mundo, se te cierran muchas cosas. Empecé a entrar a una escuela que se llama la Nacional de Ciegos, que queda ahí en Miscalco y de ahí me invitaron al golbol. Entonces, yo cuando conocí el golbol, toda la vida me ha gustado el deporte. Entonces, cuando conocí el golbol, la verdad es que me encantó. Ya tengo aproximadamente como cinco años jugando. Yo estoy muy agradecido con ICER porque me ha apoyado en todos mis torneos, me ha apoyado, me ha brindado todas las facilidades en cuestión de tareas, en cuestión de justificar faltas, en esas cuestiones. Y pues los maestros, la verdad es que los maestros son muy buenos, son mucho, muy, muy, muy buenos. Entonces, pues he aprendido una infinidad de cosas. Digo, apenas no voy ni a mitad de carrera, pero de cómo llegué, la verdad es que y hace muchas cosas, he cambiado hasta en cuestión de la personalidad también. Me ha abierto muchos panoramas. Yo soy Kevin Ramírez y soy talento ICER. Yo 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 soy talento ICER.